La Perla nos muestra una de las fortalezas de los sistemas que nosotros queremos planificar y queremos recomendar que es la gran flexibilidad y la gran capacidad de adecuarse a las cambiantes situaciones del mercado a las cambiantes situaciones de precios, de clima entonces eso es lo que ha cambiado, pero eso no es una debilidad es justamente lo que queremos remarcar como fortaleza avanzó, evolucionó de un sistema exclusivamente a pasto, muy eficiente como vos decías, era referente regional de lo que era la utilización de alfalfas y bueno, los precios daban para eso, los valores daban para eso en su momento dimos un salto cualitativo importantísimo incorporando energía a estas ya muy buenas pasturas La Perla lo hizo con éxito y movió los decibeles de producción bruta y de retorno, espectacular lo adaptó y lo hizo, en otro momento nuevamente, un poco más cercano por suerte con la crisis de los precios de la ganadería y con, yo diría, el resurgimiento de algunos precios agrícolas volvió a mostrar su cintura y recortó la superficie ganadera liberó superficie para la agricultura con mucha rapidez, con mucha agilidad y se mantuvo en una actividad ganadera con menor superficie, muy eficiente muy basada en la explotación de estas pasturas, de estas muy buenas pasturas con energía, con grano, con silo y liberó superficie para cultivos hoy con muy buen retorno y como dicen los muchachos, imprescindible para que sea representativa la unidad está el maní puesto acá adentro eso es lo que está haciendo La Perla y esa es su fortaleza ¿qué cambió? yo diría nada, sigue mostrándonos flexibilidad capacidad de adecuarse a los nuevos escenarios con agilidad, con sentido común, con tecnología y eso es lo que nos, digamos, enorgullece de formar parte de esta unidad tal vez uno de los cambios que, no sé si brusco pero que sí tuvo, digamos, un parámetro aparte en la discusión fue eliminar esos verdeos de invierno que en su momento tenían una gran involución dentro del establecimiento por otras cuestiones que también hacen a lo que es un poco el funcionamiento productivo del sistema que tiene La Perla totalmente de acuerdo, pero eso también estuvo enmarcado en cambios de relaciones de precios cuando el valor de la carne era tan bajo que no justificaba, digamos, mayores inversiones la base era exclusivamente forrajera esto fue, sin duda, un salto importantísimo que viene de la mano de la posibilidad de hacer reservas con cultivos de verano bien adaptado a la zona el sorgo es, digamos, un establecimiento que representa una región donde el sorgo se comporta muy bien como cultivo agrícola y también como reserva forrajera así que fue un cambio también significativo entrar en un modelo que libera superficie a eso nos referíamos con esa liberación de superficie para agricultura y usar una superficie agrícola típica un lote de los tres que genera la reserva para potenciar la pastura es un ejemplo más de esta adecuación a un nuevo escenario donde no descuidamos la ganadería porque hoy los valores son interesantes por suerte manejados así, con esta eficiencia y aprovechamos el buen periodo de los granos que obviamente se complementan y esa es siempre la idea de un campo en esta región es la complementación de las dos actividades la estabilización, estabilización física estabilización económica en fin, esas son las fortalezas de nuestro sistema mismo claro, y bueno, creo que un poco el eslogan está marcado más agricultura, más ganadería es decir, una cuestión mixta que siempre se pregonó dentro del sistema productivo quiero terminar con esto, Néstor vos lo nombraste recién y fue la incursión que se hizo en el establecimiento del cultivo de maní algo que no podemos descuidar que está instalado en la zona que es un complemento dentro del sistema de rotación que tiene y por supuesto, como bien se dijo también en alguna exposición es un aliado importante dentro de la ganadería y que salvó en su momento a este sector exacto, yo diría que eso es totalmente cierto y agregaría un elemento más también la ganadería está permitiendo hacer el maní de una manera sustentable o sea, me parece que es una doble complementación que no es otra cosa que lo que todos esperamos de una empresa mixta que cada uno de sus componentes en lugar de competir se complementen y aporten al mejor resultado final de la empresa el establecimiento de la perla siempre fue modelo de alguna manera para que otros productores no sé si es el concepto de copiar el sistema productivo que tenía pero es cierto que de alguna manera esto llevó a evolucionar a otros productores ganaderos y hoy, de alguna forma también están llegando a eso incrementando el número de productores ganaderos con lo cual esto es importante para esta región del sur de la provincia de Córdoba Sí, hacíamos algún comentario en la presentación respecto de lo que nosotros como INTA consideramos una fortaleza que es la, lamento decirlo la supervivencia de gran cantidad de productores ganaderos que a pesar de los avatares y de los altibajos del negocio están presentes en estos departamentos y también sucede en la provincia de Córdoba pero me parece que el dato llamativo tiene que ver con la escala media de eso son establecimientos de un número de animales que por ahí nos sorprende de menos de 150 cabezas el 90% de los productores en estos departamentos tienen menos de 150 cabezas ganados lo cual nos lleva a nosotros como institución también a reflexionar acerca del tipo de oferta tecnológica que tenemos para estos productores productores que aún en esos 150 cabezas suelen incluir a las vacas de cría es decir, entonces lo mostraba yo como una doble mirada por un lado la fortaleza de que esto exista son elementos fundamentales para desarrollar planes de agregado de valor en el territorio de generación de riqueza en el territorio porque eso es mano de obra que está en el lugar es gente viviendo en el campo son sueldos que quedan en las ciudades del interior es una fortaleza absolutamente incuestionable para la región y por otro lado también nos llama la atención a nosotros como institución respecto de, bueno cuál es la población no es una población abstracta donde el promedio son 2000 cabezas es una población numerosa por suerte de productores pequeños y medianos a los cuales tenemos que mirar con atención cuando recomendamos tecnologías para incorporar y Gracias por ver el video.